Mire, el tema del subsidio del gas es un subsidio de que algunas personas tenían el beneficio y algunas no, y algunas personas se aprovechaban del beneficio del subsidio del gas. En ese tema yo sí creo que hay que, que el presidente tendrá que estar haciendo su valoración y ver en qué lado lo va a focalizar, pero quizás de otra manera, porque yo sí se lo puedo decir a título personal que sí sé de familias que no tienen subsidio al gas y que son familias que, bueno, que ni gas tienen en la casa, pues, o sea, ni siquiera cocina para usar el gas. Tienen, donde hay gente más pobre que la que se le da el subsidio al gas, y de eso estamos totalmente nosotros de acuerdo, que se focalice. En el tema de la economía en el país, el tema de la economía recuerde de que aquí venimos de un país totalmente peligroso, un país de los más peligrosos del mundo en el tema de delincuencia, y cuando es un país de los más problemáticos del mundo en tema de delincuencia, nadie va a querer venir a invertir para poder crecer la economía. Si nadie invierte en un país, por ende no hay economía. Nosotros esperamos que este año, que estamos finalizando, y el próximo año, la economía resalte y que los, por ende, los puestos de empleo también aumenten, porque hay mucho desempleo, actualmente hay maestros, maestras que tienen 20 años, que salieron de la universidad y que no han encontrado un empleo. Entonces, ese tipo de cosas, yo sí creería de que tiene que, se tendría de que tratar de ver cómo se les ayuda a estas personas. Pero yo estoy esperando, y estamos totalmente de acuerdo como partido, y esperando que la economía comience a resaltar, a medida de que ahora tengamos un país seguro. Mire, siempre que en la encuesta de la UCA sobre la valoración que hace la población del trabajo de la Asamblea Legislativa, la legislatura anterior, bajó la calificación, la persona le da una menor calificación a la Asamblea, de siete y algo, a seis y cuarenta y ocho, creo. A seis. A seis. ¿Qué cree usted que falló ahí? ¿Cómo falló la Asamblea para que la persona, la ciudadanía, le esté calificando menos? Bueno, mire, acuérdese que acabamos de pasar una campaña electoral, acabamos de pasar un proceso electoral, y yo creo que la población está recordando todavía esta Asamblea Legislativa. Si ustedes se recuerden, las Asambleas Legislativas anteriores le daban el 0.2, el 0.5, o sea, no le daban ni siquiera el 2, ni siquiera el 1, ni siquiera el 3, ni siquiera el 4, nada. Ahora, al menos, bajó al 6, habría que ver cuáles son los temas. Nosotros sabemos de que hay muchos temas aquí que se han trabajado fuertemente, por ejemplo, el tema de la seguridad, que el tema de la seguridad podría ser que a algunas gentes de la población les haya afectado por el tema de que tienen familiares detenidos. Ese podría ser un tema. Acuérdese de que no todo el mundo está contento por el tema del régimen de sección. Hay personas de que no les gusta el régimen, pero hay personas de que están encantadas con el tema del régimen, y creo que esa es parte de la dinámica de esta Asamblea Legislativa, que mes con mes se está pasando el tema del régimen de sección, que yo siempre, a veces he dicho, y lo he publicado en algunos, lo he comentado en algunas reuniones importantes, que el régimen deberíamos de buscarle otra salida, otra salida para que no estemos mes con mes pudiendo hacer una votación nominal y pública en esta Asamblea Legislativa. ¿Y eso ya lo ha dicho en la Junta Directiva? Lo hemos dicho en algunas reuniones importantes que hemos tenido como partido y lo han quedado de valorar. ¿En la Junta Directiva de la Asamblea? Reuniones más importantes que en Junta. Ahora, tomando en cuenta que la Asamblea, desde la legislatura anterior, ha estado dominada por la bancada Cian y los aliados, que son ustedes, Hidragana y el PDC, ¿tomarán ustedes en cuenta estos resultados de encuestas, lo que la población está diciendo? Por supuesto que lo vamos a tomar en cuenta. Usted sabe que cualquier cosa que los vengan a decir, en el caso personal mío, cualquier cosa que me venga a decir un ciudadano, ya sea regañada o sea felicitación, yo la tengo que aceptar y tengo que valorarla. Yo no soy como los burros que caminan solo para adelante. No, yo tengo que hacer caso al pueblo, porque es parte de lo que nos debemos, a los que la población salió al día de la votación a votar por mi persona y yo tengo que escucharlo. Esa es la voz del pueblo. Las encuestas son la voz del pueblo, que no es una gran cantidad de personas, pero es la voz del pueblo, porque a veces en cada departamento hacen una muestra de 50 personas, de 60 personas, que no es el pueblo completo. Se lo puedo decir algo, como se lo dije aquí al amigo cuando estuvimos aquí, que yo no salía en las... que ningún diputado salía en las encuestas del PSN. Y yo le dije, le dije ahí, creo que se debe recordar, me dejo de llamar Reinaldo Cardoza, si no sigo aquí como diputado. Uno sabe el trabajo que tiene, porque sé que esas encuestas son únicas, exclusivamente muestras de pequeños sectores de la población y pueda ser de que la llamada o a quien la encontraron en la calle no esté de acuerdo con mi persona o no esté de acuerdo con nuestra asamblea legislativa. Diputado, solo quisiera redondear lo que le menciona la compañera en relación al régimen de excepción, de que ha tenido, han habido reuniones en las que ha propuesto que haya una manera de que se pueda hacer de forma más permanente, sin necesidad que se esté... ¿Votando cada rato? Todos los meses. La única manera en que eso pueda pasar es que se reforme la Constitución, diputado. Y esta asamblea tiene pendiente la reforma que se aprobó en la última plenaria de la legislatura pasada y que tiene que ser ratificada por esta. Quisiera saber si en junta directiva se ha tocado el tema de cuándo se va a ratificar esa reforma a la Constitución. Miren, no hemos tocado ese tema en junta directiva en este momento, cuándo se va a ratificar el tema de la Constitución, pero eso puede pasar en cualquier momento. Acuérdense de que nosotros tenemos una mayoría, ahora no es como antes, que andábamos ahí peleando para poder ayudarle al pueblo salvadoreño. Y me acuerdo al tema de... Cuando fue el tema de la pandemia, que aquí estuvo ahora el presidente Ernesto Castro, donde pasó de día, de noche, aquí, aquí, dormía prácticamente el presidente y nunca le resolvieron. Porque habían intereses de los partidos políticos, ARENA y el FMLN en ese tiempo, que no dejaban avanzar. Ahora no, ahora yo en este momento puedo bajar al pleno legislativo, proponer algo y puede hacer que pase. Entonces no tenemos el problema ahora de que los van a tener de día y de noche en esta asamblea legislativa tratando de buscar los votos para poder hacer algo bueno para el pueblo. Y hablando del presidente, ¿tiene usted conocimiento de dónde han dado estos últimos plenarios? ¿No ha estado presente? No, no, no tengo conocimiento de eso y no quisiera. Son temas personales de cada una de las personas y creo que no me puedo estar metiendo en ese tipo de cosas. ¿Cuál es la valoración y puntuación que le dieron al presidente arriba de ocho? Bueno, es que siempre, en todas las encuestas que sale, el presidente sigue siendo el rey, como decimos en este país, en este momento. Y la verdad es así. La verdad es así. Yo sé que a muchos no les gusta, pero la gran mayoría es la que decidió eso. Si ustedes se recuerdan, acaban de pasar las recién pasadas elecciones y vieron la votación. Vieron la votación, entonces el presidente sigue siendo bien evaluado. Creo que el tema del régimen de la sección, el tema de poder andar en las calles libremente, pasear con nuestra familia, pasear con nuestras mascotas, pasearlos en la calle, la hora que nosotros queremos, es un tema que el presidente tuvo las agallas, presidente Bukele, que nadie, ningún presidente de los que habían pasado habían prometido una cosa, habían prometido manos duras, reduras, y nadie había tenido el valor, no quiero decir otra cosa, pero de hacer lo que este presidente hizo en este país y que ojalá que sea duradero, porque esa es una de las cosas que tiene miedo el pueblo. Si esto no es duradero, puede ser un problema muy serio para nosotros los salvadoreños. Y hablando de promesas, con lo de las escuelas, ahí sí hay un tema pendiente que viene desde la tormenta a julia del 2022, se dañaron muchas escuelas, ahora se han dañado muchas escuelas. Y bueno, incluso el presidente Bukele lo reconoció en una conferencia que dio, si no recuerdo algo, de cuando renombró la empresa El Chaparral, que estaban retrasados con la rehabilitación de las escuelas. ¿Cómo ve ese tema? Mire, uno de los temas que han venido a paliar y por lo que yo he tenido conocimiento, que han venido a paliar el país, ha sido el tema de la deuda, de la deuda que viene arrastrando desde gobiernos anteriores, puedo decir, desde los gobiernos del PDC, gobiernos del PSN todavía, las deudas son las que este país, es como cuando usted tiene una tarjeta de crédito, si usted la tarjeta de crédito la tiene topada, no tiene dinero para anquear del cartón, no tiene dinero para seguir invirtiéndole, eso es uno de los problemas que creo que ha tenido El Salvador, yo no estoy seguro porque es un tema que tendrían que preguntárselo al ministro de educación, no estoy seguro, pero lo que sí estoy seguro es de que tienen que arreglarse, los niños y niñas no pueden seguir esperando, estos son catástrofes naturales, no son organizadas o orquestadas, son catástrofes que le pueden pasar, es como que a usted se le arruina el carro en este momento que vaya para su casa, por ejemplo, que usted no lo tenía presupuestado, y si usted no lo tenía presupuestado, ¿cómo va a hacer para arreglar su vehículo? Tiene que ver con rebuscarse y ver cómo hacer para arreglar su vehículo porque es el vehículo que la transporta diario, así tiene que ser el presidente, tiene que ver cómo obviamente habían unos fondos, pero creo que esos fondos se desviaron, no me acuerdo para qué, me imagino que si sabe sólo cuánto se les asignó a los presos estos días para alimentación, una gran cantidad de plata, por eso le dije al principio, aquí es complicado, complicado, que hay que aguantar la gente que ya se capturó, hay que aguantar el régimen, porque ya están limpias las calles, ya están limpias, pero no las podemos dejar que se vuelvan a ensuciar, hay que darle continuidad, no es sólo de meter a una gente a amarrarla y ponerle a las esposas y llevársela a la cárcel, es un proceso que es de gastos para el Estado y todos ustedes saben, es un proceso de gastos para el Estado fuerte, fuerte, que hay que también verlo cómo va a seguir funcionando. Para terminar, hablando de gastos del Estado, bueno, gastos de esta asamblea, usted que es parte de la Junta Directiva, ¿cuánta es la inversión en esta renovación de la asamblea? No recuerdo el monto en este momento, pero creo que pasa a los 34 mil dólares. ¿34 mil? No, no tengo el monto en este momento.